¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible. Envíanos un mensaje de texto y en cuestión de minutos haremos la canción perfecta para ti. Palabras vacías y el tormento, corazón que llora y no sabe mentir, un adiós que no deja de latir. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Caminos que juntos queríamos soñar, ahora solo pasos que van sin mirar. El futuro que pintábamos de colores, se volvió gris en sus temores. Escribo cartas que no leerás, lágrimas que en silencio dejarás. Un amor roto y ya sin dirección, perdidos en esa última canción. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Tengo una pena enorme en el techo, pero más pena me da tú. Es verdad que tengo poco que ofrecerte, que mis rimas no son lo suficientemente. Que no hay un futuro entre los dos, que no se puede vivir del amor. Tus parejas tienen todo arreglado, uno que otro pretendiente para vos. De buenos apellidos y de dinero, le han puesto precio a tu corazón. No hay mucho amor real en estos días, y en esta vida no habrá otro que te ame como yo. Tus padres ya tienen todo arreglado, uno que otro pretendiente para vos. De buenos apellidos y de buenos apellidos y de dinero, le han puesto precio a tu corazón. Pero en este mundo hay un espacio para todos. No todo es dinero y posesión. No hay mucho amor real en estos días, y en esta vida no habrá otro que te ame como yo. Como yo. Tus padres ya tienen todo arreglado, uno que otro pretendiente para vos. De buenos apellidos y de dinero, le han puesto precio a tu corazón. No hay mucho amor real en estos días, y en esta vida no habrá otro que te ame como yo. No hay mucho amor real en estos días, y en esta vida no habrá otro que te ame como yo. Apareciste como lo hace la aurora, sin excusas, sin permiso, sin ninguna explicación. No hay mucho amor real en estos días, y en esta vida no habrá otro que te ame como yo. No hay mucho amor real en estos días, y en esta vida no habrá otro que te ame como yo. Pero... Es misma tarde de noviembre, el Cielo nos unió... Ohh ohhh... Ya me fingiendo, que necesitaba de urgencia una secretaria. Y la verdad que no mentí Lo que nunca fui tan claro en decirte Que otras funciones tú tendrías que cumplir En el primer día tú me renunciaste Al ver mi cuenta en rojo Aunque a ti no te importó Sonriendo te llevaste Un día sin sueldo y con él mi corazón Pasado tantos años me pregunto ¿Qué habría pasado si esa tarde tú y yo Ese instante no nos hubiéramos cruzado Por esas coincidencias en aquel viejo ascenso Para nada somos la pareja perfecta Pero aún seguimos siendo dos locos contra el tiempo Como en aquella misma tarde, el mismo día de noviembre En que el cielo nos unió Aún recuerdo que te estabas postulando Para existente ejecutiva Sin saber quién lo diría Poco imaginaba yo Que es misma tarde de noviembre El cielo nos unió Estás escuchando Café Club Peso Tantas tardes Tantas tardes de la mano Tantos besos en los labios Tantas risas al atardecer Tu mirada me apetece Tantas ganas al atardecer Tantas ganas hoy de verte Y no tengo idea dónde estás Tantas marcas en mi agenda Tantas líneas de poemas Tantas correos Tantas mensajes de voz Necesito un abrazo Más que nunca este día Y que te quedes esta noche junto a mí Vuelve Te necesito verte Vuelve No te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo Solo vuelve Solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo Solo vuelve, solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo Solo vuelve, oh, oh, oh Solo vuelve a casa y no te vayas más Oh, 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 oh No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Solamente tú Haces mi mundo más bonito Solamente tú Me haces volar al infinito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú y solamente tú Me acompañas en mis noches Tú y solamente tú Eres la luz de mi horizonte Oh, 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 oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, 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 oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solamente tú Haces mi mundo más bonito Sonido No quiero a nadie más Que no seas tú Solamente tú Y haces volar al infinito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más Que no seas tú Solamente tú Y solamente tú No quiero a nadie más Que no seas tú No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Uh, oh, oh, oh No creo poder vivir Si no estás junto a mí No encuentro el norte en mi vida Quiero despertar Y hallarme una vez más Con tu piel a mis orillas Exacto Oh, 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 oh Solamente tú Haces mi mundo más bonito, sonido No quiero a nadie más que no seas tú, solamente tú Y haces volar al infinito, oh, 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 oh Solamente tú y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú Solamente tú y solamente tú No quiero a nadie más que no seas tú Desde que te vi Los pájaros cantan más fuerte en mi jardín Desde que te vi en mi ventana El mar azul brilla sin fin Desde que te vi se ha acabado mi condena Ya no voy en el mundo atentas, ya no soy otro mortal Desde que te vi tengo una vida plena Si tú estás, oh, 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 oh Desde que te vi, me da gusto ver correr a tanto niño Desde que te vi, me gusta regar flores Ya no soy el que era antes amargo y sin soñar Desde que te vi, tengo una vida plena Si tú estás Desde que te vi Los pájaros cantan más fuerte en mi jardín Desde que te vi En mi ventana El mar azul brilla sin fin Ah, tú me haces volar Ah, al cielo y más allá De este lindo sueño No quiero despertar Que si algún día despierto, que sea a tu lado, nada más Amor, pasión, ternura, lloradosos de locura Toda mi admiración por ti, mi dulce tom No creíamos que la vida nos daría una oportunidad Y no me canso de decirte una vez más que tú Tú, ah, tú me haces volar Ah, al cielo y más allá De este lindo sueño No quiero despertar Y si algún día despierto, que sea a tu lado, nada más Amor, pasión, ternura y una dosis de locura Toda mi admiración por ti, mi dulce tom No creíamos que la vida nos daría una oportunidad Y no me canso de decirte una vez más que tú Ah, tú me haces volar Ah, al cielo y más allá De este lindo sueño No quiero despertar Y si algún día despierto, que sea a tu lado, nada más Estamos en Red Old Beach Bajar, Búen, Madrid Todo está bien si tú estás aquí Da igual con mi la vela Y de Don Quindolas Sushi o Shawarma Mientras al llegar la noche Veamos que dice en la cama Si estamos en Red Old Beach En Red Old Beach En Red Old Beach Todo está bien si tú estás aquí Da igual con mi la vela Y de Don Quindolas Sushi o Shawarma Mientras al llegar la noche Veamos creerse en la cama Si estamos en Red Old Beach Si estamos en Red Old Beach Veamos creerse en la cama ¿Te gustaría tener tu propia canción original? Café Club Music lo hace posible Envíanos un mensaje de texto Y en cuestión de minutos Haremos la canción perfecta para ti Resolviendo al Color